Y como todos los sábados, nos despedimos con buena música. A mitad de este año 2020, los folcloristas más importantes de Córdoba se reunieron para regalarnos esta canción. Canta, Córdoba canta. Con este tema nos despedimos, nos reencontramos con ustedes el próximo sábado a partir de las 12 por Telefe Córdoba. Buen fin de semana. Canta, Córdoba canta. El corazón de mi país se hace canción. Todas las tonadas provincianas en el corazón de mi país. Inaugurando el calendario musical, Jesús María te abrirá su corazón. Solidaridad con la educación, la jineteada, la paratura y el cobalt. Las nueve lunas de Cosquín te atraparán con su misterio, con su magia popular. Canto universal internacional, Villa María va creciendo sin cesar. Canta, Córdoba canta. Canta, Córdoba canta. El corazón de mi país se hace canción. Todas las tonadas provincianas en el corazón de mi país. Maravillosa geografía natural, provincia hermosa que el Señor nos regaló. Córdoba es azul, vengan a gozar, un verdadero paraíso terrenal. Con la alegría, con la chispa y el humor. Que es patrimonio hereditario y natural. Vas a descubrir nuestra identidad. Cuando te vayas, pensarás en regresar. Canta, Córdoba canta. El corazón de mi país se hace canción. Todas las tonadas provincianas en la capital del interior. Canta, Córdoba canta. El corazón de mi país se hace canción. Todas las tonadas provincianas en la capital del interior. Canta, Córdoba canta. Canta, Córdoba canta. El corazón de mi país se hace canción. Todas las tonadas provincianas en la capital del interior. En la capital del interior. En la capital del interior.